Bueno, tíos, hemos llegado al hotel abandonados. Este dispositivo no va bien. Este dispositivo no va bien. Este dispositivo no va bien. No sé qué ha pasado. ¿Ya puedo cerrar la puerta? Aquí estamos, los tres, Tonic y el Jollco Tonic. Y vamos a entrar ahí de en... ¡Hola! Está recto esto, ¿no? No, está un torcido para allá. Bueno, estamos en el hotel de Contreras. Ahí tenemos el viaducto de la autopista. Y esto de aquí es la carretera nacional. ¿Eh? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Con una carretera que va para abajo? Sí. Está bien. Muy bien. Bueno, aquí hay que entrar con... ¡Combra el botón! ¡Hostia! Que sigue servido. Aquí tenemos unos baños. Unos cagaderos. Unos cagaderos. Unos cagaderos impresionantes. Ahí. Sí, hace humedad buena. Sí, hace humedad buena. Sí, a día a día, ¿eh? Pues aún... Lo sé. Sí, sí. Son de... No antes de tantos siglos. No, hace poco. ¡Hola! Hay algún puto. Los cagaderos. Los cagaderos. Los cagaderos. Los cagaderos. Los cagaderos. Los cagaderos. Joder. Inodoros rotos. Muy bien. Es que hace humedad buena. Es que hace humedad buena. Es que está muy vandalizado. ¡Guau! Sigue para abajo. Todos tenemos linternas. Somos los señores... ¡Todo! 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 No, es una moto. No, es una moto. No, esto sería una cosa de mantenimiento o algo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Hay una caída. Tenga la puerta de... ¿La puerta de qué? Esta es la... Ya lo ponemos como la... La de... La de... La de... La de... La de... La leche. Que... ¡Hola! ¡Joder! ¿Te agarra esto, no? Sí, sí. Un hotel... Ni que se... Claro. Se fue al Pique cuando se creó la autopista. Que se fue al Pique cuando se creó la autopista. ¡Hasta! 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 Un cristal! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no... Ah, que sube ahí. Joder, macho. Y aquí hay una escalera que sube para arriba. Ah, ¿sí? ¿sube para arriba? Aquí hay unos tarros. Hostia, que escalera, nano. Esto no me acuerdo. Esto es el JM. No, pues aquí hay bateres. ¿Aquí hay unos bateres? Son como despensas de lo que ahora... Son como despensas. Esto es la cocina, nano. Ah, no, es donde hemos bajado y ahora hemos vuelto a subir. Hostia, leche. Ah, no, es una botella. Jajaja. Francisco Franco Caudillo de España. Viva España. Y una botella ahí puesta. Ah, que esto es una cocina, nano. Sí, sí, sí. Esto vendía al chico y diría... Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto desde cuando no has limpiado. Esto sería un comedor. Un comedor. Sí, esto sería... Sí, porque tiene el cojón. Unas cocinas. Tipo de... Jalifín. Jaflin. Jaflin. ¿Quién es Jaflin? Otros baños. ¿Aquí qué pasa? ¿Es el hotel de los baños o qué? Aquí viene gente muy cagadora. Jajaja. Unitarios de... Unitarios. Unitarios. Más baños. Este es el hotel de los baños. El hotel de los baños, pero... El hotel de los baños, pero... ¡Ah! Lo que queda de ella. Pero la vista es acojonante, ¿eh? Aquí va a estar comiendo y... Sí, una vista acojonante. ¿Eso qué coño es? Eso de allá arriba. Eso de allá arriba, ¿eso qué es? Pues parece que hay una vista abandonada, ¿eh? Hostia, pues habrá que ir luego. El sitio de allá mío, pero se me acondió. Se ha iniciado, ¿eh? Se ha iniciado, ¿eh? La cuestión. ¡Ay! Aquí hay un colchón, todo reventado y revenido. Esto venga, aquí había la chuleta, con aquí había una carnetita buena... Aquí parece... Aquí es muy... Entrar con tu riesgo, con tu propio riesgo. No tocar nada. Sí, sí, hay un aviso. Eso es lo que debí de hacer. Si te vas a hacer una espalda, no tocar nada. La carnetita buena. Pero... Las tías con el top-less. Con el top-less. ¡Eeeeh! ¡Uy! 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 Pues... ¡Ay! Me he pegado con la cámara esa. Ahora ha salido. Hostia, no sé si estará grabando, ¿eh? Mira, otra chimenea aquí. Don't try to escape. ¿Pero esto qué es? Tiki-tiki. Un mati. Sí, vamos... Vamos primero a este piso. Ahí está la barra. A ver... Y aquí hay otras escaleras, tío, que van al infierno. Oye, no te arrepentirás. ¿Ves? Hostia, qué oscuro está esto. Aquí hay habitaciones, ¿eh? Joder. 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 Joder, qué mal rollo esto, ¿no? Joder, macho. Esto es la habitaciones de bajo presa. De low. De low. Hostia, ese pasillo... No, es que no es un pasillo, es otro váter. ¿Esto qué es? El hotel de los váteres. El hotel de los váteres, tío. Llámame. Mira eso. Y aquí se aparece. ¿Qué ves que es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esplícito. Esto... ¡Youtube lo va a cerrar! ¡Vámonos! No, no, no. ¿Qué los todos podemos sacar por hacer por YouTube? ¿Por hacer celular o servidor? Joder. Joder. ¿Qué era la televisión telefónica, no? Pues no lo sé. Este es un cuadro de... ¿No? Bueno, que era cuadro de luces, ¿no? Sí, sí. Esto era un cuadro de luces. Mira, 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 mira. Cuadro de luces, pero de... Diferenciar planta tercera, planta tercera, Diferenciar segunda, planta segunda, Diferenciar planta primera, planta primera. Bar, alumbrado bar. ¿Ah, sí? A ver. Ay, lo siento, caballera, pero... Estamos en temporada baja. Temporada baja... Y no hay nada. Temporada baja. Ya, aunque era el colgante de descuidado, ¿eh? Aunque era de... No fuera... Aparece... ¿Sabéis? 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 Dos penes juntándose ahí... El mal. Que baje al primero con otra... Me bajo yo. Aquí están los agravaderos de una balanda. que ya no está. Ya nos agarraré los de una balanza que no está. Hola. Hola. Porque sí que hay mucha humedad, ¿no? Por aquí ya hemos estado, ¿no? No. Es que estos, estos, estos habilitaciones, hemos estado en el ala, en el ala de mantenimiento de servicio. ¡Qué susto! A ver, ¿tú ves algo de sentido esto así? No, no. No sé, esto no tiene sentido. Aquí algo ha pasado. Oh, mira, la escobilla, la escobilla. Mira, una escobilla en el bate. La escobilla en el bate. La voy a utilizar para poner alguna cosa por aquí dentro. Estoy seguro que la tuve. Aquí hay cosas muy raras, tío. Sí, eso no sé, eso es como que... Hay giletes y águilas. ¡Águilas viejas! ¡Oh, Dios mío! Esa lata no se ve desde hace... ¿Qué pasa ahí? Domestos, tío. No tiene domestos. ¡DOMESTO! Os ha patrocinado este vídeo. Bueno, gratuidad. ¿Más váteres? ¿Más váteres? No, el hotel de los váteres, tío. ¿Puedes dejar la habitación? No, tío. Esto es una habitación, ¿eh? Sí. Una habitación extraña con un balconcito. Mira, pero el vecino adoro, ¿dónde están, tío? ¡Joder! ¡Hola! Y aquello tiene pinta de estar abandonado. ¿Aquello tiene pinta de estar abandonado? Tiene para ser llevar... Sí, aquello de arriba. Sí, sí, sí. Oye, hay unas águilas, tío. Están dando vueltas. Oye, ¿has visto las águilas? Las águilas, tío. ¿Mirálas? Ahí arriba, en el cielo. Bueno, esta es otra habitación más simple. Sin columna en el medio. ¿Eh? Una habitación seguida. Y cubre. Y la cubre de los rieles de las cortinas. ¡Hostia! Son rieles de tipo... Son de tipo de hilo. Otra habitación extraña. Con un váter bastante grande. Y columna, columna. ¿Eh? Ahí está. Bajo el... Aquí yo no piso, ¿eh? Esto está bufado. ¡Hostia, hostia, hostia! Tiembla, ¿eh, Nano? Yo me voy. No vuelvo a ir. ¿Qué haces? Como me bajas, hace más humedad. Claro. Caminando... O sea, con la chaqueta. No me voy a coger. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto, esto... Ah, sí, esto... Son todas habitaciones. Sí, sí. Una sala de calderas. ¿Se ve? Sí, esto es una sala de calderas. ¿Alguien tiene menos 20? Sí. O para el servicio del hotel. También puede ser las habitaciones del servicio. Sí, porque las duchas son más cutres y se ven los tubos. Claro. Sí, esto son... Esto son las habitaciones del servicio. Oh, habitaciones para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Habitaciones para... Este no tiene ni servicio. O sea, este no tiene ni baño. Ah, es una ropa. Hay dos cienes en baño. Este va a ir llevando aquí. Vamos a ver. Por aquí... Hay otra habitación. Que aquí han hecho una fiesta de quemar o algo. Sí. Y es una habitación grande, no sé. Con su baño. Sí, bueno. Y aquí se le ha autoaparecido. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, JTM! Mira, la moqueta, tío. ¿Qué era la moqueta? No, no. La moqueta está aquí, sí. ¿Qué era la moqueta, tío? Esto está más reventada que la última experiencia, tío, ¿sabes? Sí. ¿Qué era la moqueta, tío, tío? Sí. Eso se usaba, pero... Sí. La moqueta ya no se usa en casi nada. Oye, estos mensajes así un poco subveninales de... Fuera de aquí, antes de que sea tarde... No sé qué sueño significa esto. Pero hay gente que no... ¡Ay! ¡Hombre, las puertas están! Sí. Y los billones están todos, tío. Los billones de acuerdo. ¡Hala, ya, lo normal! ¿En qué mierda de aluminio? ¡Molonga! 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 ¿Qué haces? Una mesa de la texica oficina. Aquí hay más habitaciones, pero estas son... ¿Molonga? 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 ¡Molonga! Aquí hay ruidos muy malos. ¿Hay espíritus o algo? ¡Hay espíritus! ¡Molonga! 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 hostia que habitación. No, esta no parece una habitación. Si, es una habitación, mirala, el cabecero está. Es una habitación rara, esta es la habitación rara. Este hotel es muy raro. Servicio de habitaciones. Mira Alex. Un balapachupamela. Otra habitación simplón, con una columna por culera. 2019, oh dios mio, aquí han estado hace poco. Ahora hay que tirar para arriba. Escalones de subir. Tiene una humedad que se come el grado. Y ahora para allá. No, no, a ver, para allá. Ahí hemos estado, para allá. A ver, creo que sí, no lo sé. No me hagas. Sí, sí, no, sí. A ver, no lo sé. Hostia, hostia, qué mal rollo, nano. Mira esto. Estas son dos habitaciones que comparten baño. No entiendo nada de estas habitaciones. Mira, aún hay hilos aquí. A ver. Y funcionan. Esto no es que sea moqueta, no es que sea moqueta. Este, por ejemplo, no tiene armario. Esta habitación no tiene armario. Para los giguetes que padre no tenía. Y otra habitación con un cuarto de baño enorme de tres kilómetros. Claro. Y una habitación extrañísima. Hola. 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 Hay espíritu. Soy puto. Soy puto. Estoy calazgo. Estamos perdizas. Pero aquí hemos estado aquí. No, por aquí no. Sí, por aquí abajo sí, pero por aquí lo vemos. Aquí hay hueveras satánicas. Eso que es, tío. A qué? Hace lo del colchón. Es que si no, hace lo del colchón. No, hace lo del colchón. Hueveras, no? Sí, ahí va. ¿Por qué hay hueveras? Pero es que va encima del colchón, que es lo que es, tío. Pues o paja o pinocha, yo qué sé. O pinocha casa picona, no, caducaban en el 2009. Jennifer Aniston y algo de Walking Dead o algo así. Este es un New York, o sea, esto es del 2000, penthouse. Un algo raro, o sea, con una pila allá al fondo y ya está, no hay nada más. Aquí hay una especie de habitación extraña que no sé qué coño se dan. Más habitaciones, más habitaciones. Hostia, hostia, que hay un sofá cama de estos raros. Y una habitación que supongo que no sería habitación, sería otra cosa, o un almacén, no sé. Bueno, para la gana. Algo sería. Una habitación con una chimenea. No sé, hubiera un ruido. ¿Hay alguien? 2016. Y encima el italiano, tócate los cojones. Como no hay vino en Valencia. Bueno, aquí están los áticos, los penthouse. Otro baño, venga. ¿Se puede ir? ¿Se puede ir? Joder, macho, tú con la humedad, ¿no? Mira, cógete el cablecito este y te lo metes por el horno. Bueno, no está mal. Bueno, tíos, nos vemos en otro vídeo y dale al like, compartid este vídeo y suscribíos.